Épocas de terror y diversión porque los mexicanos nos gusta sacar ese lado sexy, divertido y hasta el niño que llevamos dentro porque siempre tenemos que buscar un pretexto para recordar esa etapa que tuvimos algún día. Es por eso que los jóvenes nos tomamos muy en serio este día de brujas y estos son algunos de los disfraces que no pueden faltar para estas ocasiones. Uno de ellas es el superhéroe ya que tanto los hombres como las mujeres nos gusta sacar ese lado fuerte, el pirata nos hace sentirnos aventureros y uno de los más terroríficos pero que nunca puede faltar es el payaso y también tenemos que mencionar un disfraz que ha causado mucho impacto y ha estado de moda en estos últimos tiempos, el de Pokémon y Harley Quinn. Y para no perder la tradición tenemos a las brujas, los dinosaurios y las bellas sirenas, pero no importa el disfraz que elijas para esta fecha, lo mejor es pasar una noche divertida y disfrutar esta época. Información de Bajo TV